Estamos aquí en el viaducto de Martín Gil, un proyecto bastante grande en el ámbito de la rehabilitación de infraestructura. Es un viaducto de unos 495-498 metros de longitud. Contamos con 13 vanos, 12 pilas, con sus dos correspondientes estribos y un vano central. Los trabajos que nos corresponden a nosotros son montar la estructura de andamio para la rehabilitación del puente, para que ellos tengan acceso a todas las partes del viaducto para reparar. La afectación que tenía el puente por lo que se está haciendo esta rehabilitación es porque se vio algunas anomalías de fisuras dentro de la estructura, varios desconchones con armadura vista y algo de pérdida de sección de armadura. Se ha escogido el sistema de andamio brío porque es un andamio multidireccional que se adapta muy bien a estructuras a estructuras complicadas. Con este sistema podemos acceder a prácticamente todos los lugares del viaducto y por lo tanto facilitarle muchísimo el trabajo al cliente. Las principales dificultades que encontramos pues posiblemente sea el acceso con el material sabes el hacer llegar el material a la zona de trabajo. Estamos hablando de en obra debe de haber unas 300 toneladas y después usar los recuperables nos dio un montón de trabajo también porque es un hormigón demasiado duro de hecho tiene una estructura metálica de ángulo dentro del hormigón y no hay margen sabes a la hora de taladrar no tienes mucho margen. El agua fue un reto importante cuando empezamos a montar la obra y a medida que fuimos avanzando pues se fue estudiando cómo llegar al salmer al que es la base del arco de forma segura con el material y poder trasladarlo o sea en el proceso de desmontaje de pilas y montaje de arco ese proceso teníamos que tener un medio para poder pasar el material y teníamos el agua. En el diseño inicial estaba contemplado una pasarela pero el agua que se estimaba en el diseño inicial del proyecto y cómo era el terreno no se parece en nada a la realidad porque ahora el agua está muy alto pero cuando llegamos apenas había agua. La mitad de la pasarela va apoyada en el lecho del río en el suelo y la otra mitad de la pasarela se diseñó un sistema de flechas con material de Ulma también que es el MK que se anclaron a la zapata de la pila número 7 que es la justo la que está anterior al arco que vemos aquí. Como solución característica casi exclusiva en este en este viaducto el departamento técnico de Ulma diseñó un nuevo sistema de amarre de los andamios cobrados y ha funcionado muy bien la verdad los los montadores quedaron satisfechos. En estos proyectos de esta complejidad y de esta magnitud es necesario tener gente profesional gente profesional que se va a trabajar y que esté al 100% concentrado. El andamio abrío nuestro propio sistema tiene su sistema de protección colectiva que es el pie de seguridad y la barandilla de seguridad que eso es una de las grandes ventajas que tiene además de utilizar como protección individual el arnés doble gancho esos dos sistemas son fundamentales para el montaje. Pues mi experiencia con esta empresa de andamio de Ulma es bastante buena tanto en la en otro proyecto que anteriormente estuve trabajando con ellos como en este proyecto cabe también destacar un poquito la imagen de José y de Olimpio que con su trabajo nos están echando una mano muy grande. Las tres cosas que destacaría de Ulma sería su seriedad su seguridad y su logística si volvería a trabajar con Ulma. Gracias por ver el video.